A Cuba se respeta. Quien la defiende la quiere más. Las dificultades que pasa Cuba son debidas a un bloqueo criminal impuesto por los Estados Unidos y por sus lacayos para crear asfixia en la economía cubana y sufrimiento en el pueblo cubano. A pesar de ello, la ONU y cualquier persona con criterio reconoce los avances del pueblo cubano tanto en protección de la infancia como en solidaridad médica, en educación, en investigación donde han producido sus propias vacunas contra el COVID. Por eso afirmo que Cuba es mucho más que un arquipiélago. Cuba es un continente. Viva Cuba, fuera el bloqueo. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.